¿Qué pasa? Está por aquí, está por aquí por el chat de Bytenout, que es un chico que solo entrevista a gente importante para su revista. No lo conozco. Sí, porque te entrevista a ti también, cabrón. ¿Bytenout, dices? Sí, sí, para la revista esta de la URJC. Es que este chico contactó conmigo. Ah, vale, 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 vale. Sí, 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 sí que me entrevistó, vale. Sí, y mis amigos entrevistaron hace poco también. Igual es spoiler, no sé. Bueno, sí, tengo yo la revista por aquí, creo, en casa. Yo también la tengo en tu revista. Porque me la regaló él. Me preguntan, Víctor, ¿tu circuito urbano pasa por tu casa? No. La calle era guapo, ¿eh? Pero que pasara por el salón. Asomarme al balcón y dormir de repente. Hola, Rayconen, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué Rayconen? Que te calle ya, que me deje. Que me deja mi corre. Mi calle es más estrecha todavía, así que vaya tela. Dice el puto Daniel Atana. Te entrevistó y no te acuerdas de él. Me acuerdo de su nombre, pero no de... Bueno, eres un flipado. O sea, te has subido la fama a la cabeza ya, o sea... Eso está fatal. Este es el video de un salón. Es un salón. Un salón.